La actividad ha sido organizada por la Asociación Espiral de Loranca en colaboración con el Ayuntamiento Fuenlabreño. La emprendedora y consultora Cristina Rubio hablará sobre el yo creativo y la psicóloga Becoña García sobre lo que supone educar desde el buen humor y la positividad. Por la tarde habrá talleres de creatividad y juego con Inma Marín, pedagoga y directora de la Asociación Internacional por el Derecho de los Niños a Jugar. La presidenta de la Junta de Distrito de Loranca, Raquel López, recordaba cómo pretende ser un marco de orientación y formación de profesionales de la educación y la intervención social. Las jornadas nacen desde la convicción de una educación en positivo, sin desatender las dificultades ni los retos, pero centrada en oportunidades y en la potencialidad del menor.